Quería jugar a Cuña, no podía, venía el anticipo de Surbrigen, contra anticipo de Camacho, el príncipe del gol, llegó Alberto, la cambió bien por allá, atención con Gastón Díaz, Romero, gol, no, pegó en la mano, sí, vale, gol, gol, de Racing, Romero se debía, y ya lo vamos a ver bien, pero el 10, le pegó de 10, para que la Academia pase al frente señores, sobre los 10 minutos gana Racing, frente a Unión en Santa Fe, le quedó para el remate a Romerito, acaba de recibir en lo corto, hablábamos de un Racing con mejor movimiento, acá, le da, como bien le desvía la trayectoria en el rebote, es lícito el gol, no entiendo la protesta de Unión. Allá va de Zurda, Romero, la pelota pasa, a ver quién está atento, del otro lado, Beristes, el rebote, Bowe, golazo, gol, golazo de Racing, golazo de la Academia, un gol de otro planeta, de Bowe, el de Concordia, el de Entre Ríos, aumenta la diferencia, tremenda factura de gol, para que Racing ahora aumente la diferencia, le gana 2 a 0 Unión en Santa Fe. Magnífico gol de Bowe, qué sencillo resuelve Racing todo, otra vez el córner esta vez pasado, y con escaso ángulo, va a ejecutar esta volea, Bowe. La baja con el muslo, y le da de pleno, cruzado, entre tantos hombres de Unión que achicaban, con el arquero parado, un golazo de Gustavo Bowe. Con los 4 adicionados, la gente alienta, Unión se viene, el centro al área, entró Soldano, caballazo de Rubrígen, gol, Sánchez, gol. Gol de Unión, Leonardo Sánchez, de cabeza, tanto buscar, Unión alcanzó el descuento, Leonardo Sánchez, pone el partido 2 a 1, no le queda tiempo a Unión, alcanza el descuento casi sin tiempo para ir por más. Tanto buscarlo, el valor de los centros, Racing otra vez, perdiéndolo a Sánchez, en el primer tiempo lo perdió, y fue un cabezazo desviado. Acá, otra vez, gana en las alturas el capitán de Unión, baluarte de su defensa, y mete un gran cabezazo, con el parietal, junto a un palo, para tener angustia en el final, mi amigo. Ah, la pelota que perdió Grimmis recién, si los hinchas de Racing no la vieron, tienen que estar felices.